Hey, buenas noches, buenas noches, oye, música cubana, de cubo pa'l mundo, mira como dice esto, ¿qué? Atención, atención, que el mulático llegó, mezclando trap y música cubana, vayasco este alzón. Atención, 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 que el mulático llegó, mezclando trap y música cubana, vayasco este alzón. Atención, escuché todo el mundo del coño de traición, me llena de emoción haberme adelantado mi generación, no tiene discusión, mi ritmo te contagia, esa es mi misión, nosotros no estamos jugando, nosotros estamos en acción. Música de la buena, la sangre cubana, con rap o pipela, no tengo papeles, pero soy estrella, yo vengo del barrio, no vengo de escuela, si quieres gozarlo, gozarlo sin pena, si quieres cantarlo en la pista te espera, si quieres cantarlo, canta la capela. Vaya cojadín. Atención, 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 que el mulático llegó, mezclando trap y música cubana, vayasco este alzón. Oye, díselo tanto, dice, 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 atención, 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 que el mulático ya llegó, atención, atención, mezclando trap y música cubana, vayasco este alzón. Atención, 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 que el mulático llegó, mezclando trap y música cubana, vayasco este alzón. ¡Gracias!